buenos días bienvenidos a lo que va a ser una semana en mi vida bueno estamos al lunes son ahora mismo las ocho y media de la mañana me he levantado tarde porque me he levantado a las siete y media y me tenía que duchar lavar el pelo porque yo odio lavarme el pelo por la noche y me gusta más por la mañana pero claro si me levanto tarde pues no ha dado tiempo a secármelo bien y a plancharme lo bien y mirad qué churro me he hecho nada o sea me voy a trabajar ya y bueno si os interesa pues no me ha dado tiempo a desayunar y me llevo esto acabo de llegar a casa son las cuatro y media no he visto que un paquetillo ya me pedí una funda de ordenador vale y yo creo que no sé las pulgadas que tiene mi ordenador porque claro yo vi esta pedazo de funda que es buenísima y es muy grande o sea la voy a devolver voy a cogerme la misma menos menos pulgadas o sea un tamaño más pequeño pero no había no estaba así que he cogido otro modelo que me gusta bastante pero me da a mí que veo el paquete y lo veo súper grande vale la veo igual de grande no sé a lo mejor está igual no es tan grande es esta sí es de son estas así de fielfro y es que lo veo no la veo no lo he metido ah pues no es que tampoco la hubiera podido coger más pequeña porque obviamente si no mi ordenador no cabe vale pues entonces es la fonda que toca va a costar súper barata va a costar unos 15 euros así así que bueno si queréis os dejo el link está bien not bad y voy a comer esto que bueno a ver es patata hervida con un huevo judías verdes que eso sí que no como porque lo que gusta y zanahoria o sea lo único que aquí no me gusta es la judía verde la odio pero bueno esto se alinea con aceite y sal fiesta chau Gracias por ver el video Y esta va a ser mi cena Tostada con aguacate Y tomates y pimientos de piquillo Y esta es mi cena Tostada con aguacate, tomate y pimiento de piquillo Y ya está Y luego a lo mejor me como un plátano Bueno, son las 12 de la noche ya No me he desmaquillado aún Me voy a desmaquillar Porque estaba haciendo videollamada con Brenda Porque Brenda está aquí en mi pueblo Pero no tengo puñetera vida social Os lo juro No tengo tiempo Entonces para hablar un rato Pues hemos hecho videollamada media hora Así que bueno Nada, me voy a acostar Me voy a quitar las lentillas Me voy a lavar los dientes Y me voy a desmaquillar Mañana será otro día Chao ¿Soy la peor persona blogueando? Sí Son ahora mismo las 12 y 22 Llevo desde las 9 levantadas Acabo de terminar de estudiar Y yo no era consciente Que yo hoy grababa Es que no era consciente De hecho estaba diciendo Ahí tengo que grabar un video Para el jueves 26 Que estamos a día ¿A qué día estamos? A 24 Que ayer noche Pues bueno Y no he caído O sea no he caído Que yo hoy grababa Son eso Las 12 y 22 Y me voy Tengo unos pelos que flipáis Y me tengo que ir A la una y media de aquí Porque hoy yo empiezo A las 3 Pero quiero pasarme antes Por culambear Porque tengo que comprar Un regalo Que vuelve a no ser Para mí Ni para yo regalar Sino que estoy ayudando A una persona Y salgo ya A las 6 y media O sea iba a ser Súper poquito tiempo Pero claro ya Es el rollo De Irma Palma Tren Y todas las cosas Y estoy de los requisitos procesales Y el cómputo de los plazos Hasta la coronilla Pero no pasa nada Bueno ya estoy lista Son Y 25 Así que ya me voy a ir Y nada Bueno pues ya si voy Con botines Los vaqueros Estos negros Desflecaos Que tengo Y La chaqueta De Zara Que yo estoy teniendo Mucha calor Yo no sé Si va a hacer Mucha calor hoy Porque aquí Frío frío Por el día Durante el día No está haciendo Y ya me he maquillado Me tengo que depilar Las cejas Y nada Me voy a trabajar Que hoy De verdad O sea Hoy solo son Tres horitas De dada Hoy es dada Así que estoy feliz Y luego voy a venir Para acá Para prepararme Para la noche buena Que la noche buena La vamos a hacer En la casa de abajo Vienen mis tíos Mis primos Y eso Y nada Que me sea leve El día de hoy Hay que ver Cómo somos los españoles Que todo lo dejamos Para lo último O sea Hoy día 24 Está estopetado Y es lo que hacen Es ir a los sitios A comprar Y digo los españoles Porque no sé Cómo funcionan En otros países Porque estoy trabajando En comercio Y estoy viendo Que ayer Fue una locura Y hoy va a ser otra locura Y yo soy la primera Que tengo que ir al pool A comprar un regalo Y yo soy la primera ay dios tío que felices ay me he cargado esto antes no pero de verdad me lo he cargado que me he cargado esto sin querer pero me lo he cargado pero no pasa nada he empezado a revisar el bolso está pitando estás citada de más que la jopi y encierra se me ha roto la bolsa dios mío ya llegó a casa por fin el chocolate vale nosotras yo influencia la niña este espacio para mí te has pintado los labios tinta a pintar los labios a ver lo enseñas con mirar enseña tus labios no pero tus labios te has pintado los labios como una niña grande a ver esto es para quién es te voy a dejar el cerdito esto para quién es no 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 te puedo ver te tengo que escuchar para quién es para mí para quién es para ti vale pues ya me ha arreglado bueno esto es súper escotado y lo odio ay susto me lo había roto porque realmente llevo un sujetador porque el de esto el top es en v y tiene un escote que lo flipáis y a mí yo odio a ver o sea me encanta verselo a la gente pero es que a mí no así que bueno voy así citillos y botinas y ya estaría y el maquillaje lo único que he variado ha sido pintarme los labios y ya y voy abajo ya porque todo el mundo está ahí y ya me van a decir de todo la gente ¡Feliz Navidad! Buenos días, ahora estamos... Bueno, ahora vamos a rellenar la sopa rellena, que es muy típico de Mallorca y de Baleares, creo, y de Cataluña creo que también. Son los galetes de la sopa rellena de toda la vida. Entonces es rellenar estos huequecitos de esta sopa con la carne picada y luego es sopa con caldo y todo, está muy rico. Aquí están los regalos. Faltan regalos. Faltan dos, creo, pero no los han puesto. Eren, tengo otro regalo for me. Todo el mundo tiene uno y yo dos. Yo tengo dos regalos. Dos regalos, señores. Luego los sello, ya sabes cómo son. Tengo este. Y tengo este. Y esto es lo mejor del día de Navidad, ni los regalos ni nada, la comida. Y es la sopa rellena, es que todos los años lo hacen y está... ¡Madre mía cómo está! En serio, probadlo. O sea, si buscáis en Google la receta, sopa rellena es muy fácil de hacer. Por rollo, meter la carne dentro de la sopa, la pasta, pero está madre mía. Bueno, os enseño mi regalo de Navidad Invisible. Esto no es dinero, parece que es dinero, pero ahora os lo enseño. Y esto de aquí es una pulserita que... Y a ver, no sé si se ve... Es del infinito y tiene como unos brillantitos, es muy moni. Y es de plata. Y luego esto, que parece dinero, pero no lo es. Es un... Cuidado, ¿eh? Un décimo, ¿vale? Que a ver, os digo una cosa. Es para el niño, claro. Para el 6 de enero. Que sí, que oye, si toca, es genial, porque es un pedazo de regalo. Ahora, si no tocas una putada, porque claro, no te vale para nada. Pero bueno, a ver, el número es bonito. Pero ya no digo que el número es bonito, porque yo... Todos los números que tenía eran preciosos y no ha tocado nada. Bueno, ha tocado uno, pero encima ni lo había comprado yo. O sea, que imaginaos. A ver, si tampoco ha tocado hoy. O sea, ha tocado un premio, ¿verdad? Ha tocado un premio de estos, sin más. Ya os digo que en casa hacemos amigos invisibles siempre, pues eso. No son regalazos, ni mucho menos. Este año hemos... Todos hemos regalado muchísimo a la peque. Así que bueno, yo contenta. Pero si me toca, más contenta todavía. Cuidado. Y se me había olvidado que mi hermano me ha traído este cuenco de Tailandia. Que es muy chuli. Pero es muy guay. Y... Eso. Este cuenquecillo... De Tailandia, un mes se ha ido el tío. Qué bien. Qué alegría. Quién pudiera. En fin. Y esto realmente se lo regalaron ayer a la peque, pero lo ha dejado en casa. Así que si lo ha dejado en casa... Hasta luego. Pues mirad mis pintas, son las 5 y 20 y llevo ya un ratazo estudiando. Ahora, bueno, ya sabéis que yo os lo dije por Instagram, que muchos me preguntaban es que de dónde estudiaba tal cual. O sea, que si estaba en la academia online y estoy en la academia online, entonces lo que hacen es subirnos los apuntes. Entonces, en Jerez era súper barato, súper barato imprimir. Yo todos mis apuntes de la carrera los tengo encuadernados. Todos. Porque no es porque yo sea súper ultra organizada, es porque soy súper desorganizada y súper desordenada. Y como yo, por ejemplo, no estuviera encuadernados, había apuntes mezclados, apuntes que le faltaban páginas. Entonces opté, o sea, en segundo de carrera, porque en primero algunos los tenía y otros, ¿no? Y ahí vino el caos. En segundo de carrera opté por encuadernar todos, 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 todos mis apuntes. Lo que voy a hacer es imprimir los apuntes desde... Creo que sería low cost. Era una low cost online o algo así. Porque en Jerez de verdad que era súper barato imprimir. Pero aquí en Mallorca, o por lo menos en mi pueblo, es súper caro. Es como, es que mira, no me merece la pena imprimir. O sea, prefiero estudiar desde la tablet o desde el ordenador. Así que voy a imprimir porque lo recomiendo. No es para nada con la P. Lo recomiendo el otro día, Merigú. Voy a ver cuánto me sale. Seleccionar los documentos, a ver. ¿En serio, tío? Os juro que sale súper barato, ¿eh? Incluso voy a imprimir temas que tengo impresos, pero que... A ver, yo es que soy muy rara. O sea, algunos que los tengo ya súper pintorreados, súper... O sea, súper escritos, súper subrayados. Y luego digo, o sea, necesito... Y lo que he hecho es volver a imprimir esos temas. Porque... Y me salen 20 euros. O sea, encuadernados. Y son 522 páginas. Así que... Ay, qué gracia de verdad, Merigú. Si me ves, te quiero. O sea, me acabo de duchar y me ha... O sea, me ha alisado el pelo que he estado como... Entre secarme el pelo y alisármelo... Como una hora o así. O 40 minutos. Os juro, he estado un montonazo. Y realmente tengo tan mal el pelo. No sé qué pasa. O sea, lo veo súper seco. Joder, me da muchísima rabia, tío. Porque... Es que me lo veo súper seco. Me lo estoy cortando cada dos por tres. Pero yo creo que necesito algún tratamiento o algo. Porque de verdad está fatal. ¿Y qué se hacen el día de Navidad? Pues las sobras de Nochebuena. Esto es el pollo con patatas. Estas al horno. Y con una salsa por el suelo. ¡Qué rico! Estar a su guapísimo novio. Buenos días. Ay, tengo muchos. En serio. Voy a lavarme la cara. O sea, es que hace un minuto que he abierto los ojos. Para levantar, me voy a lavar la cara. Voy a prepararme el desayuno. Y me voy a poner a estudiar. Voy a desayunar ahora. Este desayuno es plátano con yogur. Y como me he levantado un poco más tarde, pues me voy a poner ya. Que por cierto, aquí es festivo. Aquí en Cataluña, si no me equivoco en Baleares, es festivo. Vale, me he... Bueno, iba a decir, me he arreglado. Simplemente me he maquillado. Y me he puesto el de esto porque aquí llevo el pijama aún. Y es que he grabado, he grabado vídeo. Que bueno, ya estará subido cuando veáis este vídeo. Que es un mamá, tú no mires. Así que id corriendo a verlo. Una vez terminéis este, enlazáis otro. Qué mola. Me voy a poner un raltillo a hacer test ahora. Hasta son las 4. Las 4 en punto. Y me voy a hacer... Me voy a poner a hacer test hasta las 5 y algo. Y así por lo menos aprovecho. A ver, que es que hoy es jueves 26. ¿Y qué pasa el jueves 26? Que es que han subido la temporada de You. ¿Cuántos capítulos son? 10. Vale. Madre mía. Estoy súper contenta. Pero no sé. No sé. La veré dentro de un rato. Termino. Y la veo dentro de un ratiño. Y... Nueva temporada de You. Voy a ver un capitulito mientras pienso qué hago. Si quedo o no quedo, ¿qué hago? ¿Qué pasa? Vale. Son las 8 menos 20 de la tarde. Y ya no sabíamos qué hacer. Porque no sabíamos si salir, si ir a cenar, si no ir a cenar. Porque la gente es una rajada. Mis amigas son unas rajadas. Entonces... Ay, me he grabado algo. Vale, el regador. Bien. Y ya no sabíamos qué hacer. Era como... Tío, ¿qué hacemos? Yo ya estaba por estar así. Seguir así. Pijama y sudadera. Y... Y pedirme un chino. O sea, digo, mira, tomar viento. Pero al final, bueno. Hemos decidido ir a cenar. Así que... Nada. Voy a arreglarme. No creo que me maquille. Porque estoy media maquillada. Y la verdad, por ir por mi pueblo para ir a cenar, tampoco me apetece mucho maquillarme. Así que nada. Simplemente pues me voy a vestir. Oh, 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 oh No voy a llegar a casa, encima me he manchado, no puedo salir, o sea, es que no puedo salir Y nada, son las 11 menos 20, o sea, es tempranito, nada, hemos quedado, no hemos tomado unas cervecillas Bueno, yo me he tomado una chandy y ya está el tiempo de desmaquillarme, acostarme Bueno, voy a ver el capítulo de Yu, que no he terminado, y ya está Buenos días, Dios mío, hace un frío que flipáis Son las 9 menos 10, no hay casi nadie por la calle, y una se va a trabajar, empiezo a las 10 y salgo a las 2 Y voy así Un día más en la oficina Pues ya estoy en la estación del tren, y unas pintas que flipáis, o sea, pero pintas en plan mi cara Y ya me voy para casa, me iba a hacer las uñas, pero he quedado con Brenda a las 7 Y no sé si me va a dar tiempo Voy a ver si puedo adelantar mi cita de las uñas Aunque sea a las 5, y no a las 6 y media, entonces habré quedado con Brenda a las 7 y me dará tiempo Voy a ver Pues acabo de llegar a casa, y a ver, yo en principio me tenía que ir a hacer las uñas porque están asquerosas a las 6 y media Pero claro, también quería cortarme el pelo Entonces, no me han cogido en ningún lado, obviamente Por intención era cortarme el pelo a las 5, o sea, son las 4 Bueno, ahora a las 4 y media, pero he llegado a casa a las 4 menos algo Mi intención era cortarme el pelo a las 5, a las 6 Yo voy a estar lista Y a las 6 y media ir a hacerme las uñas Pues no, porque a las 6 y media me han dado cita para la pelu Me da muchísima pereza hoy lavarme el pelo yo, tal y cual, y quiero cortarme ya Pues... No mucho realmente, hasta, o sea, esto Entonces he dicho Las uñas no son tan importantes Así que he llamado, he dicho, las uñas hoy no, me las haré el domingo, no pasa nada Porque mañana trabajo todo el día, porque hago partido Y me viene bien hacer, o sea, si lo hubiera podido quitar el partido Porque... Irene siempre me lo quita Pero... Me viene bien, porque así mañana veo a mi amiga Sara Y claro, ¿qué pasa? Que me las podría hacer más tarde las uñas? Sí Pero he quedado con Brenda a las 8 No me da la vida, no me da Yo, de verdad, es que no tengo tiempo Así que bueno, ahora, hasta las 6 y media me voy a poner a hacer test y estudiar Y a las 6 y media me voy a la pelu Ay, estaba estudiando y me ha llegado un paquete Que yo ya sé lo que es, porque lo compré el otro día A ver, muchas me pedís que de dónde son No es collab, eh Que lo pago Pero vamos, que si fuera collab, pues muy bien también Me pedís de dónde son mis fundas Pues son de Mook Barcelona Me gusta muchísimo la calidad La última que tenía era una funda normal verde, color verde macha con una A Pequeña Y la segunda que me pedí, que me la pedí en el black Me pedí esta, pero me gusta muchísimo Pero lo que pasa es que al ser negra, el bolso negro, nunca encuentro el móvil Así que me he pedido otra Esperarse, que no puedo con una mano Y ahora me he pedido otra A ver, baratas no son Creo que cuestan unos 18 euros O sea, ya os digo que baratas no son Pero me he pedido Es que hay unas fundas preciosas Pero para variar, para mi móvil no hay Bueno, según me han dicho Van a intentar que este año O sea, que para el 2020 tenerlas Porque son unas de cuerda preciosas Y ahora pues me he pedido esta Que es un color gris Así que ya la voy a poner Estoy yo súper egocéntrica, siempre con la Me encanta Es que me gustan muchísimo estas fundas Aparte, son de muy buena calidad Y eso, por eso, por eso me las compro Así que nada Ya te he confundido, baby Ya me he cortado el pelito A ver, no me lo he cortado mucho Si no, nada, un dedillo Y sobre todo me he quitado cantidad Porque la verdad, o sea Tengo muchísima cantidad Y es una mierda Así que ya, pelo corto Sin uñas Pero bueno, no pasa nada Ya me las haré Mañana o pasado No, eh... Ha ocurrido Está aquí conmigo Planto llevamos sin menos Desde la última semana Sí, desde el último semana O sea, que yo estoy diciendo Yo no tengo vida social Y es verdad, no tengo vida social Si escucháis un ruido Charly Que está por ahí Yo no tengo vida social Realmente Pero justo Vais a ver que ayer Quedé con mis amigas Hoy quedo con Brenda Pero quedamos cachitos Y mañana voy a quedar Con mi amiga sola Pero porque coincido Que tengo un partido Y aprovecho para ir a comer con ella Pero bueno Ahora nos vamos a cenar No sé a dónde Creo que al mismo sitio Que fui a yo ayer Pero bueno Y hemos decidido Venir a un sitio súper sano Oye Cuidado Que realmente No Pues yo realmente A este nunca he venido No, pero yo a este no he venido Jamás Jamás O sea Es uno Que no es el mismo de siempre Pero bueno Mira, por lo menos Hemos Cambiado de sitio Que el restaurante es el mismo Sí Pero El sitio no Entonces ya es un plus Tía Tiene mérito Mucho No Fu No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Codillo, codillo. De cerdo. A mí es que no me gusta el codillo. Iba a ir al Starbucks y he terminado el Starbucks. De verdad, o sea... Nota mental, no tienes ningún partido más. Madre mía, estoy muerta. Acabo de llegar a casa. Son... Uy. Estaba abierto para que se ventilara. Y he dejado toda la vela esta encendida. Y sigue encendida. Y huele un montón. Así que la voy a apagar ya. Y esta es mi cena que mi hermano ha preparado arroz tres delicias. O sea, realmente lo ha preparado por la mañana. Y pues mira, he hecho paso de hacerme cenas, así que voy a cenar esto. Me he venido abajo porque he cenado aquí abajo. Pero me voy a subir para arriba porque... Me voy a poner Netflix. Porque esto es de verdad. Madre mía, qué show. Tiene estos tres montados. Así que nada, me voy a subir para arriba. ¿Os acordáis que os dije que había pedido los apuntes para imprimir? O sea, más encuadernados y tal. Pues me ha llegado hoy. De hecho, yo lo sabía porque me había llegado un mensaje. Así que ha llegado bien porque yo lo pedí el miércoles por la tarde-noche. Y jolín, pues ya ves. Me ha llegado hoy siendo sábado. Ay, Dios mío. Pensaba que me había cargado algo. Y jolín, pues está súper bien. Así que ahora voy a abrirlo. Que bueno, es mi temario. O sea, que tampoco es... ¿Sabes? O sea, parte de mi temario. A ver... En verdad no pasa nada. Pero yo creo que no me expliqué. Y claro, como yo imprimí por temas... O sea, yo mandé los temas. Lo que han hecho ha sido imprimirme... O sea, encuadernarme tema por tema. Han sido todos estos. Ya os digo, hay temas que yo ya tengo impresos. Lo que pasa que, pues, pintados, subrayados... Bueno, y los quería de nuevo porque, bueno... A la hora de repasar y tal, pues a mí me va mejor. Y otros temas que me he estudiado directamente desde el ordenador. Porque aquí imprimir es una pasada de caro. Y claro, yo no conocía la existencia de esto. Bueno, aquí veis un montón. Pero mi oposición tiene 32 temas. Y aquí hay... Pues no sé cuántos imprimí. Pero vamos, ni la mitad. El caso, que claro, yo pensaba que lo que iban a hacer... Porque los puse, de hecho, algunos por orden y tal... Lo iban a encuadernar todo a la vez. Pero bueno, pues lo he visto, pues nada. Han impreso... Tema por tema, que no pasa nada. Bueno, ya estoy en la cama. Es bastante tarde. Que eso, que hasta aquí el vídeo de hoy... Yo sé que es una semana conmigo y que también debería incluir el domingo. Pero a ver, entendedme. Que si yo mañana grabo, tengo que terminar de editar mañana. Y tengo que terminar y tengo que exportarlo. Y tengo que subirlo. Y eso a mí me va a tardar más. Entonces, yo hoy no he hecho nada en cuanto a estudio. Porque ya os digo, he salido de casa a las 8 y 20. He salido de la mañana y he llegado a las 10. O sea, como comprendéis, yo estoy muerta. A mí lo último que me apetece ahora es ponerme con el tema 13. ¿Sabéis? Entonces... Eh... Bueno... Eh... Mañana voy a aprovechar que tengo... Que es mi día libre. Voy a aprovechar mi día libre para estudiar. Para hacer lo que no he hecho hoy. Y... Y así... Un ratillo de edición. Bueno, lo termino. Termino de editar el vídeo. Lo puedo... O sea, exportar y lo puedo dejar subido. Así que bueno, no me enrollo más. Eh... Espero que os haya gustado. Que bueno, esta es mi vida prácticamente... Bueno... Esta es mi vida prácticamente. Pues sí. Lo que pasa que habéis que ha coincidido en fiestas y he tenido como unos días así... De free, ¿sabes? Pero que yo... Uno o dos días libres y chimpum. En cuanto a trabajo de tienda se refiere. Que... Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, pues nada. Eh... Voy a hacer... O sea, si os gusta este tipo de vídeos de una semana conmigo, pues intentaré hacer. Intentaré. Que lo haré. Una vez al mes. Eh... Una semana conmigo. Y... Bueno... Pues... Ya está. O sea, es que no... No sé qué deciros más. Que nada, que... Que feliz navidad. Feliz año nuevo. Porque... No, porque ya me veréis después de año nuevo. En otro vídeo será después de año nuevo. Así que feliz navidad. Espero que... Espero que 2020 venga cargado de cosas buenas para mí y para todo el mundo. Y que sea un buen año. O sea, que sea un buen año. Que yo... Eh... O sea, habrá gente que pensará que de 2019, como he tenido tantos cambios y tal y cual. Pues pensará que ha sido un año malo. Para mí de 2019 ha sido un año muy bueno. O sea, he tenido momentos malos, pero como he tenido tantos momentos buenos, pues me quedo con lo bueno. Y para mí no ha sido ni... Vamos, ni de lejos el peor año, ni mucho menos. Para mí ha sido un muy buen año. Y estoy muy feliz. Así que... Espero que 2020 sea... O igual... O mejor. Pero peor. O tampoco ha sido para echar cohetes. O sea, ha estado bien y tal, pero... Ya. Y que nada. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle like. Si no me seguís en Instagram, seguidme. Porque interactúo más. Obviamente yo aquí solo me veis dos veces o una a la semana o veces ninguna. Y... Y que nada. Que me despido con las dos petardas aquí. Durmiendo conmigo. Así me hacen compañía. Feliz año. Y sed muy, muy felices. Y nosotros nos vemos... El año que viene. Tenía que hacer la broma. Nos vemos en el próximo vídeo. Mua. Chao. Chao.